Podría ser otra cosa, seguimos en vivo y en directo, 16 con 44. Les cuento que si tu piel te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye, el detergente número uno, en el cuidado de la piel de toda la familia. Búscalo. Y hay una mega liquidación en Vuale, en Vuale.cl. Envíos en solo 24 horas, frazadas térmicas desde solo 6.990 pesos. Sábanas de Polar, de dos plazas a solo, escuche bien, 13.990 pesos en Vuale. Bueno, hablemos de otro tema que sin duda también marcó la pauta dentro de lo que fueron los últimos días, a raíz de las emergencias, del sistema frontal, de los desbordes de ríos, de esta situación bastante compleja que vimos en distintas regiones del país, puntualmente en la zona centro-sur, pero que también vimos en la región metropolitana, ¿no? Con este retiro de escombros y de basura, escuche bien, fueron 880 toneladas de basura y escombros que se retiraron del Mapocho durante este sistema frontal. El gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, convocó una mesa regional igual para el combate contra estos vertederos ilegales que lamentablemente son tan habituales, principalmente en la región metropolitana. Gobernador, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por recibir nuestro llamado. Hola, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, 880 toneladas, ¿ah? No es menor. Gran cantidad de basura. Yo estaba leyendo ahí su Twitter durante los días atrás haciendo mención a esto. Claro, uno es bueno para criticar a la autoridad, ¿no? Si igual cuando no se hace limpieza y todo lo que uno quiera, que es verdad, a veces, digamos, son críticas, son justas esas críticas, digamos, pero la basura no llega ahí sola, ¿no? Y alguien la deposita ahí y también hay un tema o de mafias que operan o definitivamente un tema cultural. ¿Cómo han visto ustedes también este fenómeno que lamentablemente se ve y si uno va al sector sur de la capital, por ejemplo, ve los vertederos o los microbasurales en distintos sitios, heriazos? ¿Cómo ha sido el análisis de ese tema, gobernador? Mira, primero decirte que yo creo que siempre toda crisis trae una oportunidad. Yo creo que esa foto indignante y triste del mapocho transformado en un basural flotante ha permitido reactivar una lucha que yo inicié cuando era intendente y que después de alguna manera se aflojó porque habían otras prioridades, el comercio ambulante, que la delincuencia, pero bueno, tal como tú dices, aquel fenómeno que es bastante integral y complejo. Parte en la casa, un tema cultural de la persona que paga porque le saquen el sofá, el colchón o los cachureos y paga a una persona que no tiene ninguna certificación de nada haciéndose el leso de dónde va a llevar o dónde va a terminar esa basura, que es o en un microbasural o en un vertedero ilegal. Pero después termina, que eso es quizás lo más grave, en una situación bastante ya sistémica de Santiago. O sea, aquí hay empresas inescrupulosas que sistemáticamente le pagan a esta magia que toma la basura industrial, escombros, desechos industriales, y en vez de llevarlo a los lugares debidamente autorizados, por los cuales hay que pagar, lo hacen en riberas de río, o en sitios de heriazo, o inclusive en estos vertederos ilegales que, ojo, también cobran, pero cobran menos. En consecuencia, lo que nosotros vimos en el Mapocho el otro día, la gente decía, ¿por qué no limpiarlo el río? No, es que el lecho del río Mapocho estaba limpio. El problema es que cuando sube el agua y empieza a ampliarse en el cauce del río, claro, tú pasas a llevar todos estos vertederos ilegales que están llenos de basura, y como llovió tanto y subió mucho el agua, quedaron taponeadas ahí en este tapón de basura en el puente Mapocho. Entonces, eso es lo que a mí me indigna y creo que de alguna manera lo que estamos haciendo hoy día es generar la posibilidad de un trabajo intersectorial. O sea, hoy día estaban todos, estaba la delegación presidencial, la Ceremia de Vivienda de Salud, de Obras Públicas, la Dirección de Obras Hidráulicas, Carabineros, la PDI, los alcaldes de estos 54, o sea, de las comunas donde están estos 54 vertederos ilegales. ¿Por qué? Porque o lo hacemos entre todos, o esta mafia para tener la última palabra, y yo creo que eso no puede ocurrir en una ciudad y en un país civilizado. ¿Ustedes tienen, gobernador, algún catástrofe, por ejemplo, de dónde están situados estos vertederos ilegales, microbasurales, para, digamos, hacer primero un diagnóstico y saber cómo atacarlos también, no? Sí, efectivamente, a mí me correspondió hacer el primer catástrofe de vertederos ilegales de residuos sólidos, los famosos BIRS, el 2017. Después se actualizó el 2019 y se volvió a actualizar el año pasado. Y de los 81 que teníamos originalmente, yo diría, ya se han clausurado unos 26, unos 27, y quedan 54 que están activos. ¿En qué comunas? Tú ya lo dabas a entender un poco en la introducción del tema. Generalmente en comunas o ribereñas de Río, o bien comunas populares. Ejemplo, Lampa, Budahuel, Buin, La Tintana, Puente Alto, Colina, Talagante. O sea, estas son las comunas que empiezan, de alguna manera, a recibir todo el desperdicio de la ciudad, porque, claro, no hay vertederos ilegales ni en Vitacura, ni en Las Condes, ni en Providencia. Pero ahí es donde más se construye. Entonces, algunas empresas están mandando todos los desechos de sus construcciones a la ribera de los ríos. Y lo que vimos el día viernes y sábado de la semana pasada es la consecuencia de aquello, que estamos absolutamente contaminados, que se está poniendo en riesgo la vida de las personas, porque, ojo, la razón por la cual se salió el río ahí en Budahuel es por el tapón de basura que teníamos, y la razón por la cual estuvo cerrada una de las principales antropistas de Santiago, la 68, por tres días, especialmente porque la basura ponía en riesgo la estructura del puente. Entonces, esto no es solamente un tema de estética o un tema de contaminación, también es un tema de seguridad y de vida de las personas. Ahora, gobernador, si hay un catastro, ustedes dicen más de 80, ya se han cerrado, corríjame de nuevo la cifra, 20 y algo, ¿no? Me dijo 28. Sí, 26, por ahí, 26, 27. ¿Qué pasa? Y es como la pregunta que se hace la gente, digamos, ¿por qué el resto no se ha cerrado, digamos? ¿Qué falta? ¿Y por qué explicar un poco a qué se debe? ¿Tema jurídico? Deja ponerte un caso real. Una de las comunas que más ha hecho en esta materia, yo me saco el sombrero con el municipio de Wynn, que han hecho de esto una lucha frontal, desde que yo era intendente, el alcalde Medellín Araya, su equipo de inspección. Bueno, hace un año, el jefe de inspección fue atropellado por uno de estos camiones y estas mafias y terminó en el hospital. Desde entonces, la municipalidad, si es que no tiene protección de carabineros, no se atreve a hacer este tipo de inspecciones. Ellos llegaron a incautar 93 camiones y recaudaron cerca de 300 millones de pesos en multas. Ahora, el Ceremia de Salud, porque uno de los problemas que pasa con esto, Julio, es que son tantas instituciones que tienen tantas atribuciones distintas que al final nadie está a cargo de todo el problema. Entonces, por ejemplo, la Ceremia de Salud puede clausurar este tipo de lugares, pero para eso tienen que ubicar a los dueños. Una vez que lo ubique, le puede pasar una multa de hasta 680 millones de pesos por autorizar y por lucrar del depósito ilegal de basura. Solamente en la comuna de Pudahuel, en la ribera del río y en torno al aeropuerto Pudahuel, hay ocho. Entonces, ahí tiene que actuar. Oye, en realidad, tiene que poner estos jerseys para que no pasen los camiones. Tiene que actuar en la Ceremia. Tiene que actuar impuesto de interno, porque hay gente que está pagando, está pagando por esto y no está pagando impuestos. O sea, si no le aplicamos todo el poder del Estado, estas masias van a seguir trabajando de manera impune. El mismo alcalde de Pudahuel, contado hoy día en la mañana, que estuvo en la mesa, que en la mañana pillaron cuatro camiones más. Porque no es que la gente... Esto no es la carretilla o el carretón a caballo que bota la basura, oye, una vez a las 500. No. Estos son camiones industriales que pasan todos los días. Entonces, hay que aplicarle la fuerza del Estado en coordinación, que es lo que vamos a hacer ahora, y solamente para los auditores que están diciendo, bueno, una mesa más... No. Yo que creo en la acción, más que solamente en la indignación y en la preocupación, nos comprometimos a juntarnos en 15 días más, pero con resultados concretos, al menos un operativo por cada una de las comunas que están directamente afectadas, porque la prioridad va a ser ahora las comunas ribereñas, por los ríos. Ya, o sea, por lo menos ya se lograron juntar para poder coordinar. Si usted dice son varias instituciones del Estado, ¿cómo va a ir cerrando? Son varias instituciones del Estado y ya se reunieron, por lo menos. Sí, no, y mire, hay un plan de acción, cada institución quedó con un compromiso, de hecho, con la viridesma de la BDI, vamos a iniciar una investigación por una asociación ilícita, en el caso particular de Puebla Güell. Le hemos pedido a cada comuna que priorice al menos un vertedero ilegal que sea el más grave de su comuna y todas las actividades de todos los actores vamos a ir detrás de estos vertederos ilegales para empezar a, de verdad, combatir esto. Porque ¿sabes lo que pasa? La gente dice ¿por qué no limpian el canal Santa Marta? ¿Por qué no limpian el Mapocho? El problema es que un río limpio no es el que se limpia más, es el que se ensucia menos. Entonces tú puedes limpiarlo hoy día, pero si la mafia de la basura siga operando de manera impune en Santiago, va a estar sucio en dos semanas más. Bueno, un tema, un gran tema, vamos a estar seguramente atentos a esta, a cómo evoluciona y que efectivamente gobernador, como dice la gente, otra mesa más, que no quede en otra mesa más sino que se puedan generar acciones concretas que es lo que todos queremos. Claudio Rego, gobernador de la región metropolitana en conversación con Podría Hacer Otra Cosa acá en Biduyo. Muchas gracias. Gracias Julio, que estén muy bien y un llamado a la gente, oye, a que cuidemos nuestros ríos que son fuentes de vida donde está el agua de la agricultura, el agua para beber y también que seamos solidarios y responsables entre nosotros. Así es. No sigamos pagando a los que comercializan la basura.